Me imagino que en general, pero en este caso hablando específicamente de mi hermano, pues mejor hay que arreglar todo por la ley. No, Lupe, claro que es que de ahí empezaron las broncas. Le mandé una carta a mi hermano que por favor aclarara cosas que dijo de mí antes de entrar. Gente familiar entre los Rivera y es que uno ya le dijo mentiroso al otro. Todo, 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 todo mi gusto, todo lo que digan de mí es cierto, todo, todo. Y ese detalle tampoco se me olvidó nunca, o sea, cómo es tan grande, cómo es tan grande. Un abogado, que dos abogados se pongan de acuerdo, que el juez se ponga de acuerdo, tome la decisión. ¿Por qué? Porque mi carnal siente que está bien, en lo correcto, yo siento que estoy en lo correcto y a la mejor. No, o sea, ¿cómo me toca ver? Y nosotros... No, pero tenemos que... Carnal, hay 70 personas en la casa esperando. Juan Rivera se burla sin piedad de su hermano Lupillo. Además hay un conflicto familiar con los Rivera, y es que surge un contratiempo debido a que uno acusó al otro de ser un mentiroso, llegando incluso a desafiar a la producción de la Casa de los Famosos, para enfrentar un cara a cara con su hermano. ¿Qué sucedió? Aquí te lo explicaré. Y es que la situación presentada nos incita a considerar en quien se debe de creer, en Lupillo o en Juan Rivera. Les planteo esta interrogante y después de escuchar mi relato, me gustaría conocer sus puntos de vista respecto a quien está mintiendo y quien está diciendo la verdad. En la actualidad, Lupillo Rivera está muy activo, especialmente por su participación en la Casa de los Famosos de Telemundo. Durante estos pocos días, se ha sentido inclinado a revelar varias cosas, la ha mencionado a Belinda y ha abordado diversos aspectos de su vida, incluyendo el día de la tragedia relacionada con su hermana Jenny Rivera. Él mantenía cautiva a la Casa de los Famosos con una historia intrigante. Compartió un relato fascinante sobre el 9 de diciembre de 2012, cuando el avión de Jenny desapareció. Asegura que su primera reflexión, mientras participaba en la búsqueda, lo llevó a acercarse a individuos vinculados con lo que podríamos llamar delincuencia organizada, para averiguar si tenían a Jenny allí retenida, o sea, indagando sobre si la tenían privada de su libertad. Así que, según él menciona que se puso a hablar, dirigiéndose a uno y a otro, diciendo algo así como, oye, ¿tienes a mi hermana? Y la respuesta era, no, yo no la tengo, mira, háblale a fulano. Entonces, entre los líderes, intercambiaban los números. Y lo que parece muy chistoso, es como lo cuenta Lupillo. Es como si dijera, le hable a mi compadre para ver si tenía a Jenny, dando a entender que si conocía a esas personas. Y es que en estas declaraciones, afirmó que incluso había negociado con personas de la delincuencia organizada para cambiar de lugar con Jenny. Dijo, oye, si tú tienes a mi hermana, déjala ir y yo me voy en su lugar, pero deja a mi hermana en paz. Sin embargo, le respondían, no la tenemos, no sabemos dónde está. Lupillo empezó a dar muchos detalles, mencionó haber encontrado una avioneta sola, entre otras cosas. En ese momento lo interrumpen porque la jefa lo manda al confesionario. ¿Qué opinas sobre estas revelaciones y la situación de Lupillo con la delincuencia organizada? Yo supongo amigos, que la producción notó que estaba revelando detalles excesivos y un tanto delicados, así que lo callaron. En otras palabras, le dijeron, ven, ya es suficiente, y él dejó de hablar sobre el tema. ¿Qué piensas de esta situación? Entonces amigos resulta que Juan Rivera, hermano de Lupillo y hermano de Jenny, salió a hablar y dijo, a ver, esas son puras mentiras. O sea, salió a desmentirlo y afirmó que la verdad es que las declaraciones de Lupillo no eran nada ciertas. Juan dio una entrevista al programa de primera mano, y mencionó que no sabía de dónde sacaba Lupillo esa historia tan divertida. Incluso se rió de él y dijo, yo no sé por qué dijo eso. Si las conversaciones que tuvimos, algo de lo que no estoy muy orgulloso. Y si es cierto, es que cuando había problemas de ese tipo, el que iba a la cabeza era yo. Aseguró que él encabezó la búsqueda de Jenny, fue quien buscaba las coordenadas de donde cayó el avión con contactos y todo. Además, Juan afirmó que Lupillo estaba exagerando y que nunca quiso cambiar su vida por la de Jenny. O sea, la verdad es que no era nada cierta, la medallita que él se estaba colgando como el héroe al decir, no, yo iba a dar la vida por mi hermana. Juan dijo que no es cierto y realmente Lupillo no tiene la necesidad de inventarse esas historias, porque lo único que hace es buscar la atención cuando él tiene tanto talento. Juan dice, dejen esas cosas, para un loco como yo. Me parece increíble que mi hermano no tenga la necesidad. Pero amigos, Juan lanzó un reto. Esto quiere decir que retó a la producción de la Casa de los Famosos a que lo llevaran al reality para hablar con Lupillo, dijo, y que pase lo que tenga que pasar. ¿Cuál es tu opinión respecto de este desafío lanzado por Juan en medio de la polémica familiar? Y saben amigos, esto me parece muy interesante y sería algo muy bueno de ver. Realmente, estaría bastante padre. La pregunta aquí es, ¿a quién le creen, a Lupillo o a Juan? Por una parte, podríamos decir que Lupillo está exagerando un poco, tratando de presentarse como el héroe, el gran hermano del año, y de que intentó cambiar de lugar con Jenny eso sí que es otra cosa. Pero amigo, ¿cómo vas a narrar una situación tan difícil? Porque al final del día, es como si estuvieras obteniendo beneficios económicos o de otra índole con el nombre de tu hermana. ¿Tendrá algo de esto cierto esto? Escucha, si eres una personalidad con talento, y vas a la Casa de los Famosos, a hablar de Jenny, te haces famoso en ese lugar por hablar de tu hermana. Pues Lupillo, ¿qué onda con eso? Pero también hay otra parte que me sorprende, es la posición de Juan, ¿por qué sale a llamarlo mentiroso? Siento que, al hablar más de Lupillo, se le está otorgando más fama. No sé si sea una pizca de envidia que estás sintiendo, por el hecho de que Lupillo esté en esterialetí o simplemente porque pide que lo lleven para hablar con él. Es como si también quisiera llamar la atención. No sé qué opinan ustedes amigos. Obviamente, son problemas familiares, pero tratándose de familias famosas, nos gusta saber los chismes. Me gustaría saber qué piensan acerca de esto, independientemente de si Lupillo se va y habla de Jenny. Aunque a mí me gusta que hable de Jenny en el reality. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación familiar expuesta en público? Es importante destacar que Juan Rivera desafió a Lupillo a encontrarse a solas en un callejón, expresando, no tengo ningún miedo. Juan Rivera compartió su versión del reciente conflicto con su hermano Lupillo. Todo comenzó cuando, de manera sarcástica, Juan reveló la considerable cantidad de dinero que Lupillo ganó al volver a grabar una canción de su autoría. El hermano menor de Jenny Rivera afirmó que no le tiene miedo al toro del corrido y lo desafió a un encuentro privado para resolver este problema. Y es que la neta sí se vuelve interesante, porque uno se entera de estas cosas que tuvieron que pasar tantos años para que nosotros pudiéramos ir descubriendo. Miren, tanto se negó, tanto se había negado que Jenny no tenía nada que ver con la delincuencia organizada. Si no tenía nada que ver, ¿por qué Lupillo fue a los primeros a quienes les habló? Porque dijo, no, si hay una deuda pendiente, estos se la quieren cobrar, y fueron los primeros a los que les habló amigos. Y la verdad es que esto está muy interesante. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.